bueno pues estamos con otros vídeos más aquí ustedes nos van a pear pues ok y no usted va a hacer es que yo voy a sacar sacos, no lo puedo poner así de chongo hacer, así de chongo pero aquí no trajimos agujas Barbarito Barbarito ustedes pero esto también así no acá ves, yummy y la Ale y la Ale es que es algo como la reciente no, pero si es poquito porque lo miren en plan de que es poquito y otra que me dice en el medio ah y otra que me dice en el medio tres no va cuatro o cinco cinco de centímetro esta manita en la mazorca no creo no, pero si esta buena unos cinco de centímetro no vaya bichos vaya lo mejor tenga la cámara pues Norma tenga la cámara usted voy a empujarla Ale venga la cámara usted ahorita no y a iniciar lo bueno ahí Barbarito barbarito ustedes cuáles están estamos esperando la parte lejales vamos en aquí 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 yo lo grabó empujando en la mincha a mi la gordura me vino mire mire la voz es barbarito va a 5 o 6 5 o 6 y aquí a este lado no le ponen nada donde? hay el motor del carro yo lo voy a poner ahí detenerme que polla, aquí lo podemos quedar así deteniendo para que el mojo venga yo también no voy a poner Nilo ¿cuál Nilo? y como bastante que trajo un saco pongan 15 quintales y no lo pueden alcanzar no lo dejamos solamente que vayas a ver allá 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 están unos Nilo mira como un pedazo allá está un pedazo en el cerco aquel si te preguntan que andas haciendo robando anda ligero ahí está hay una solución solución si es solución hay que ver si es solución el anda preparado con una luna está bajito ya amarrame ya amarrame para que no quede hay que ver cuánto va de si calla mira la carita la chelola que te importa para con ganas de decirme así ni siquiera se me cruza eso en la mente y este no es que otra cosa es que es barbarito barbarito los guacales es el sacador de sacos nosotros vamos a llenar a este lado y esta boludo lo entiende bueno está sacando allá donde va a estar el amarrador miren el alberg miren el alberg el bichito toda seria yo lo tenía yo pues jajajaja usted lo vamos a amarrar de solo usted va a trabajar y va a amarrar pues con uno no sólo uno saque usted Mincho o que saque mascaras son dos lo que tienen que sacar otro topo mas eres del ser vaya es un barbarito ya lo vi cuidado con esa faja usted mas que todo señido cortada de un solo es barbarito es barbarito y y ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí ves! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!